Ángel de Brito reveló que Gerardo Rocín un romance con una famosa actriz. La partida todavía duele y cala hondo en el inconsciente colectivo. Gerardo Rocín ascendió al Olimpo. Hace un año, por lo que cientos de cientos de amigos le rindieron homenaje en las redes sociales. Como el caso de Ángel de Brito, con un posteo conmovedor. El conductor de Lamb sintió la necesidad de exteriorizar una montaña de sentimientos sobre el genial animador de la peña de Morphe. Así construyó una publicación espléndida, con las tripas en la mano para llevar a cabo una exorcización de la angustia que late en su interior. Ángel edificó un vínculo muy estrecho con Gerardo, pero en los últimos años se distanciaron por nimiedades y así no logró acercarse en su último tramo de tránsito por este plano. A raíz de esa particularidad, de Brito ofreció el corazón en su cuenta de Instagram. Pleno 2000, un día que me llamó para felicitarme por la linterna, y al día siguiente para reclamarme una info negativa para con sábado bus. Ja ja ja. Debatíamos todo el tiempo sobre la tele y la radio, intercambiábamos información por ideas de invitados y secciones, comenzó en su posteo. Respecto a situaciones muy privadas, de esa pulsión por compartir tiempo, Ángel contó, nos escuchábamos todo el tiempo por teléfono. Después pasamos a eternos cafés y luego a cenas con Carmela. Amaba la charla, el morfi y los encuentros. Hasta que en un tramo de su emotivo texto, de Brito iluminó un episodio desconocido de Rosín, que refiere a la articulación de un romance con una mega famosa actriz, una trama que aconteció en su periodo de soltería. Tras culminar el matrimonio con Carmela. Así, Ángel especificó ese capítulo oculto de Gerardo, a las charlas incorporamos un tema, su destino amoroso. En un momento, le gustaba una de las actrices más talentosas y lindas del país. Para redondear la anécdota, el hombre de Lamb redactó, ¿Quieres ver cómo me la levantó? Me canchereó en In Martín Fierro. Y tuvo éxito. Creo que los tres guardamos el secreto. ¡Gracias!